Muy bien, vamos con el siguiente escenario, Intermodulation Inference. Bueno, se siente algo chistoso, ¿saben? Estaba leyendo en las... obviamente traduciendo las guías de las versiones tanto china y ahora de la inglesa. La mayoría recomiendan que es mejor hacer el modo X porque es más fácil y simple que el modo, ¿cómo se llama? Normal. Pero, pues, ya saben, aquí me gusta sufrir a veces. Bueno, juego GFL, ya es más que suficiente que me encanta sufrir. Vamos a tomar a un escuadrón Dummy, no va a haber peleas. Ay, disculpen, es que estornude, vale. Vamos a darle. Ahora, el objetivo de esta misión es muy sencillo, establecer y defender una línea de suministros durante dos turnos. Para ello tenemos dos problemas. Tenemos que estas dos unidades que se encuentran acá, en el primer turno, fácilmente brincan hacia... Esta brinca hacia el puesto de comando y luego esta brinca hacia la línea de suministros, lo cual hace que perdamos rápidamente el escenario y perdamos tiempo, ¿ok? En el primer turno también estas dos unidades, por lo regular, por lo que he visto, no se mueven. O a veces sí se mueven. Así que, pues, un poquito de RNG. Para ello se nos entregaron, pues, ocho, este, Liquified Interference Spray. El cual vamos a hacer, este, en total cuatro versiones mejoradas de este, de ese spray debilitante. Por eso dicen que, pues, esta versión es... Es mejor pasarse a la X, porque el modo X ahorita lo van a ver. Este, lo fácil que es. Es más, ni siquiera tenemos que estar haciendo esto. Me arrepiento de haber dicho en el escenario anterior que los mapas se ponen más difíciles. Porque viendo este... Ay, Dios. Ya debería de saber con mis años de experiencia que a veces a Jeffa le encanta este trolear. Bueno, ya tenemos los cuatro sprays. Vamos a aplicarle uno a este. Y luego nos movemos hacia acá. Ahora, de querer, ustedes pueden darle aquí el spray a esta unidad. Pero, pues, yo la primera vez que lo pasé no se lo di y se movió directamente acá. Dejándome esta línea de acá. Toda esta parte de acá. Lista, sin ningún problema. Así que, pues, yo no lo voy a hacer. No, no es, este... Importante ahorita que lo haga. Luego me muevo aquí. Tengan cuidado porque, este... Aquí, si no se dan cuenta, pueden, este... Terminar en un nodo que no esté comunicado. Luego nos movemos directamente... Acá, miren. Lo vamos a dar aquí. Y con eso ya tenemos, este... ¿Cómo se llama? Ya tenemos debilitados a estos dos. Ya los hemos bloqueado. Le vamos a dar finalizar turno. Vamos a ver si no me va a dar un tiro por... No me voy a dar un tiro en la culata... Por la culata, o si no, bueno... Yo creo que tengo el riesgo de que este se... A ver, lo vamos a dar. Esta vez sí se puede mover acá o se puede mover aquí arriba. Este se va a mover hacia acá. Sí, está bien. Sí, no hay tanto problema. Entonces, sí me dejó libre esta línea como tal. En caso de que vean de que probablemente, pues, todavía está esta línea de aquí. Y si no, pues, petrifiquenlos a los dos y ya. Uno cuando estén acá y luego cuando vayan aquí hacia abajo, petrifiquenlos y ya. Listo. Y con eso terminamos Intermodulation Interference en modo normal. Muy bien, en un momento regresamos con el modo X. Es más fácil.